El nuevo Consejo de Ministros Y lo que esperan de él Estamos en la línea con Roque Benavides Presidente de la CONFIEP Roque, muy buenos días, gracias por atendernos Muy buenos días, Nicolás Muchas gracias por la entrevista ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué es lo que espera el mundo empresarial De este cambio en el gabinete? Bueno, yo he estado analizando un poco la situación Y la verdad es que Es evidente que el gabinete anterior No ha sido pues del todo exitoso El hecho de que haya dado tantos cambios Y que no haya durado ni siquiera un año Así lo demuestra Por otro lado, también reflexionar en el sentido Que Salvador del Solar fue ministro Con el presidente Kuczynski Y es un hombre que regresa a ser ministro Con lo cual está claramente demostrado Y no hay que negarlo Que esta es una misma administración Del señor Kuczynski con el señor Vizcar Yo tengo la esperanza Que con la experiencia que tiene Salvador del Solar Pueda conciliar más Sin embargo, creo yo Que el hecho de que se ha considerado Tantas mujeres Lo cual me parece bien En términos generales Porque estamos a favor De la participación de la mujer Sin embargo Al gabinete de ministros Se le va a juzgar por su performance Y no por el número de mujeres Que haya en el gabinete Entonces Muy bien por las mujeres Pero creo yo Que lo que vamos a hacer Pues muy cuidadosos Es en ver la performance Y que los proyectos salgan Y que la economía funcione Que la reconstrucción del norte funcione Que por supuesto Las Bambas no esté paralizado Hace 45 días Con una interrupción de una carretera No puede ser Que en el Perú Tengamos interrupción de carreteras Y que la fuerza pública No haga valer la ley El imperio de la ley Señor Benavides Buenos días Le habla Giovanna Díaz Señor Benavides Disculpe que lo interrumpa Quería hacerle una pregunta Sobre lo de la paridad Me parece que usted piensa Que ha sido un poco forzado Esto de tener justamente mitad mitad A mí me parece que sí A mí me parece que a las mujeres Hay que pedirles que participen En función a sus eficiencias A su calidad profesional No por ser mujer Y yo... ¿Y alguno de estos casos le parece que... ¿A alguno de estos ministros le parece que es... No llenan las expectativas para una cartera? No, yo no voy a entrar en el detalle particular de persona por persona Porque no me parece que corresponde Yo creo que hay que darles la oportunidad De ver cómo funciona este gabinete Pero vamos a evaluar como gabinete No lo vamos a evaluar por persona Y por lo tanto creo yo Que el tema de paridad de género Es importante Pero no es indispensable El congresista Humberto Morales El día de ayer comentó Que Salvador del Solar Va a defender las líneas políticas Que ha dictado la CONFIEB En otros términos Que es como que el premier de la CONFIEB Oiga, yo al señor Salvador del Solar Lo conozco muy poco La verdad es que la pseudo izquierda que tenemos en el Perú Le gusta usar pues motes Y la CONFIEB parece que fuera uno de esos motes Que le gusta utilizar Hablemos con seriedad Yo creo que acá no hay ministros de la CONFIEB Ni de la CGTP Acá hay ministros de Estado Y el Perú necesita un buen gabinete Yo no creo que el señor del Solar Reporte a nadie más allá que al país Eso es lo que corresponde Ahora, sobre el tema de las bambas Es decir, nosotros hemos tenido en estos días Y yo he tratado de tener también en los estudios A los representantes de la empresa No ha sido lamentablemente posible Pero hemos escuchado al señor Rojas Presidente de la comunidad de Fuera Bamba Donde está generado este conflicto Y lo que ellos dicen es que lo que ha ocurrido Es que el proyecto fue modificado Y parte de esa modificación Significó cambiar el mineroducto Por la salida del mineral en camiones Y que para eso han atravesado Un territorio que es de su propiedad Sin que les hayan pedido permiso Y sin que les hayan dado ninguna compensación por ello Entonces, eso ocurre en cualquier otro lugar Y evidentemente, digamos, la gente No estaría de acuerdo, digamos O sea, que atraviesen un territorio que es suyo Y ni siquiera le pregunten, ¿no? Oiga, entre peruanos Entre peruanos tenemos que ponernos de acuerdo Y yo creo que lo que falta Lo que falta en zonas como las bandas Es presencia del Estado El Estado tiene que cumplir su rol Ahí es evidente que hubo un acuerdo En la época que el señor Vizcarra Era ministro de Transporte Y que ciertamente, seguramente no quedó claro Nada de eso justifica el bloqueo de una carretera Bloquear una carretera está contra la ley Y eso es lo que nosotros planteamos Por supuesto que se pueden discutir esos temas Y los comuneros de Fuera Bamba Tienen todo derecho a plantear sus reclamos Pero los reclamos se plantean en forma civilizada Y no bloqueando carreteras Pero el problema que ocurre es A mí me ha sorprendido el caso Roque de las Bambas Porque era un ejemplo Es decir, no era la discusión Como la que estaba planteada en otras zonas del país Donde estábamos mucho más atrás Es decir, sobre si debía haber o no Explotación minera En esa región la gente estaba de acuerdo Con la explotación minera Y la discusión era cómo hacer esto De la mejor manera para beneficio de todos Y esto ha resultado perturbador Porque, por ejemplo, nos contaba el señor Rojas Que por esa carretera pasan 400 camiones El día de mayor, de ida y vuelta ¿No es cierto? De mayor circulación Y cuatro o cinco vehículos O sea que carretera nacional no es Es la carretera que usa la minera Para sacar mineral ¿No es cierto? Para eso fue construida Vamos por partes Vamos por partes El término carretera nacional Ciertamente la interoceánica Por donde pasan seguramente seis carros al día También es carretera nacional Esta es una carretera Esta es una carretera nacional Por donde pasan mayormente Seguramente los camiones 400 camiones Oiga, ¿de qué estamos hablando? ¿No es una... 20 camiones por hora? Es muy poco Sinceramente no creo que esa sea la justificación Yo creo que entre peruanos Entre peruanos tenemos que conciliar Mi querido Nicolás No hay otra forma Y especialmente en zonas tan pobres Como en la región Acurímac y en la zona de Puno y Cusco Y es justamente lo que hemos entendido Que quieren los pobladores de Forabama Conciliar, conversar Que se les consulte siquiera Lo que iban a... Y lo que iban a hacer ahí Y no ha pasado esto No ha sucedido esto Y por eso es que han tomado esta medida de fuerza Bueno, ¿a quién le corresponde la consulta? Si no es al Estado El Estado es el que tiene que tener esa presencia Lo cierto es que acá se está perjudicando a una empresa Y se está perjudicando la imagen de la inversión del Perú Y eso es algo que nos preocupa Fíjese usted Yo leía Semana Económica Felipe Ortiz de Valle Es un hombre inteligente Se pone ahí Que hemos pasado de ser un país con futuro expectante A ser un país con futuro impredecible La verdad es que tenemos que ser mucho más predecibles Claro, pero el problema es que, por ejemplo Si en Canadá una compañía minera Quiere atravesar un territorio para sacar su mineral Paga por el uso de ese territorio privado Y lo último que se le ocurriría al primer ministro de Canadá Es declarar esa vía nacional Para que no le tengan que pagar ninguna compensación al propietario El problema es que ahí hay un O sea, yo creo que la gran discusión en el Perú Es que todos tenemos que aceptar Que la minería va a ser la principal fuente Por los próximos años de recursos Para transformar nuestro país Pero hay que hacerlo de manera En que todos estemos de acuerdo En cómo se hace para beneficio de todos ¿No es cierto? Y ahí es donde empieza nuestro problema No cabe la menor duda, Nicolás Hay que ponerse de acuerdo Pero el Estado no se puede poner de perfil El Estado también tiene que contribuir A que haya un mejor ambiente para la inversión Pero además, yo insisto Bloqueos de carreteras son ilegales Bueno, muchas gracias a Roque Benavides Presidente de la CONFIE Pero una pregunta final Porque nos hemos ido para el tema de la BAMB ¿Tienen ustedes expectativas? ¿Ustedes confían en que esto pueda significar un cambio? Porque la visión que ha dado usted es más bien pesimista ¿No? La verdad es que después de dos años y medio de gobierno Y que se cambie casi todo el gabinete Y demostrando que no había funcionado Pues ciertamente nos lleva a reflexión Yo no quiero ser pesimista Pero ciertamente el optimismo se genera con hechos Y no con palabras Así que vamos a estar evaluando a este gabinete Como lo hacen todos los peruanos Porque finalmente los peruanos más necesitados Son los que más expectativas tienen Que al gobierno le vaya bien Nosotros en CONFIE Estamos para promover la empresa privada Y para promover la inversión Ojalá que esto se pueda dar Muchísimas gracias Muchas gracias a Roque Benavides